Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, sobre todo por la hora de la tarde que es, que ya deberíamos estar todos tomándonos una cerveza. Soy el último y me han pedido que acabe justo a tiempo, porque después hay unas actividades conjuntas y bueno, pues vamos a ir al grano. Bueno, me llamo Mario López, o Mario Enrique López López, para la familia, y bueno, este soy yo, a ver si salgo vale. Bueno, soy teleco, empecé hace solamente 21 años la carrera aquí, o sea que hayan pasado algunos añitos. La verdad que este es el tercer año que vengo al TechFest y me siento muy agradecido que contéis conmigo. Mi carrera profesional, bueno, estuve en Nokia, en Uralita, Telefónica, me llaman otra vez Uralita, lo que le debí gustar, Atos Consulting, y llevo trabajando ayer 12 años en Accenture. Eso me ha ensanchado la espalda, me ha salido caparazón como las tortugas. Y bueno, he conseguido crecer lo que yo quería dentro de Accenture. Siempre he tenido, me ha gustado contar las cosas que hago, intentar contarlo de forma fácil y que la gente se emocione con la tecnología, que al final tiene, además de la parte más fría, que tiene una parte emocional. Y bueno, a nivel profesional soy el responsable a nivel global de Industria X0, con tecnología SAP en particular, y bueno, me dedico a intentar convencer a las empresas que llegan tarde, es la frase, llegan tarde. Bueno, aquí unas amigas, que son más o menos el mismo número de las que hay ahí, pero aquí representan el 100% y ahí representan el 20%, es decir, que deberíamos hacer algo. Entonces yo apuesto y empujo por romper el género, intentar llegar a ese 50-50 que nos cuesta tanto. Yo creo que es el mismo porcentaje de que hace 20 años cuando yo empecé Teleco, y creo que estamos haciendo algo mal los hombres para no ser capaces de atraeros a vosotras. Para vosotras, mujeres, hay un evento, organizamos un evento, un meetup específico de mujeres en el mundo digital. Si queréis más información después os lo cuento, ¿de acuerdo? Pero bueno, es para simplemente estar a la parte más pro-género. Y bueno, yo normalmente doy las charlas que me gustaría que me hubiesen dado a mí hace años, ¿vale? Ese es el objetivo, o sea, no vengo a hablaros de tecnología en profundidad, porque hay gente muy, muy buena que durante todos estos días os ha hablado de tecnología. Hemos tenido a Pablo antes el cómo trabajar en equipos y yo vengo a hablar de mi verdad, de lo que estoy viviendo ahí fuera. Y bueno, normalmente comienzo haciendo algunas preguntas, ¿vale? Para lo típico que te cuentan, ¿no? Cuando vas a las charlas, tienes que enganchar a la gente. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas fabricantes, barra empresas, barra vendors? Tienen, bueno, son software, son digitales, tienen internet, pero lo más acojonante es que no existían hace 12 años. A mí esto me acojona, porque no sé lo que va a pasar dentro de otros 12 años, ¿vale? O sea, cuando yo empecé a trabajar en Accenture, hace 12 años no existía. O sea, las empresas iban de otra cosa. O sea, las empresas iban de otra cosa. Y normalmente doy también charlas a gente más pequeña, ¿de acuerdo? Que está en cursos, está iniciando la universidad o está en cursos mucho más... O sea, las que están empezando a trabajar con la tecnología y yo les digo, vosotros vais a ser los creadores de los próximos 12 años. O sea, no esperéis que en los próximos 12 años sea esto lo que va a manejar el mundo. Van a venir otros, ¿de acuerdo? Y lo van a cambiar. O sea, y tenemos una suerte enorme. O sea, yo la verdad que me levanto todos los días con una energía tremenda porque estamos viviendo una revolución. O sea, no somos conscientes, como estamos desde dentro, no somos conscientes de ver lo que pasa, ¿no? Y simplemente para que tengáis una cifra, vamos a ver muchas cifras, ¿no? Como soy de ciencia, me gusta tener. Del Fortune 500, del 2010 hasta ahora, 151 empresas que pertenecían a esa lista de ranking de las 500 empresas más poderosas han desaparecido. Joder, o sea, es un tercio de las empresas. O sea, es casi un tercio. O sea, me parece brutal. O sea, me parece brutal. ¿Y sabéis por qué es esto? Porque no han sido capaces de adaptarse a la nueva era digital. Han llegado otros y se les ha comido la tostada. Ha llegado un Uber y ha cambiado la forma de... O ha llegado un Amazon y ha barrido, ¿no? Para bien o para mal, ¿de acuerdo? Nosotros como consumidores nos puede parecer bien, a largo plazo probablemente mal, pero bueno, vivimos en esa burbuja. Y bueno, al final la idea es, resumiéndolo muy, muy, mucho, la mayoría de las grandes empresas están aquí en la parte de conversión de datos, digitalización. Estuve esta semana pasada en un gran fabricante de barcos, ¿de acuerdo? Que siguen... Me acojoné porque vi los palés con los motores, unos motores Rolls-Royce y papeles. Como en el taller de la esquina. Y un barco de esos cuesta varios cientos de millones, no sé. O sea, que tienen un punto para mejorar. O sea, que hay curro ahí, ¿eh? O sea, que yo llegué allí y digo, hostia, venía yo a hablar de aquí de realidad aumentada para la mejora de los procesos de trabajo y a lo mejor lo que hay que hacer es... No, no, o sea, pero bueno, hay muchísimas empresas aquí. Después, la adaptación de los procesos, es decir, una vez que ya son digitales, que tienen la información digitalizada, porque esto la primera es la digitalización de los datos y la otra la digitación de los procesos, ¿no? Aquí va a haber muchísimo curro, aquí va a haber el 95% de las cosas que hay que hacer durante los próximos cinco años, está aquí. Y hay algunos, hay algunos que están empezando a crear nuevos negocios, ¿de acuerdo? Porque ya están lo suficientemente preparados, ¿no? Tenemos a Nike, que Nike no es una empresa de fábrica... No son fabricantes de zapatillas ni de ropa de deporte, es una empresa que gestiona datos y que gestiona información, ¿de acuerdo? Igual que Under Armour, ¿de acuerdo? Under Armour compró Endomondo, y no compró Endomondo por hacerle feliz al creador de Endomondo, ¿de acuerdo? Y con varios millones de dólares, creó Endomondo, ¿para qué? Para saber exactamente cómo la gente hace deporte y cómo la gente utiliza sus zapatillas, su ropa, ¿de acuerdo? Entonces, estamos... Eso sí están cambiando, ¿no? Hay algunos que sí, que se han entrado a la digital, ¿no? Pero hay muchos que están ahí. Entonces, bueno, no se me ha colado, ¿vale? Todos lo reconocéis, ¿no? Es Velázquez, ¿de acuerdo? Las meninas. Y me parece bueno porque podemos hacer dos cosas. Uno, podemos quedarnos aquí y preguntarle a Velázquez si somos guapos. Es decir, vivir en esa burbuja de privilegios, quedarnos en esa burbuja de privilegios y decir, bueno, que pase lo que Dios quiera, ¿no? Porque al final tenemos la suerte de que desde el punto de vista consumidor nos están dando todo, ¿no? O vamos a ser capaces de hacer algo revolucionario. Como cuando Velázquez pintó ese cuadro. ¿De acuerdo? Que se pintó en una perspectiva como si alguien le estuviera pintando a él. ¿De acuerdo? Entonces, es una cuestión de elegir. Yo me he puesto en el lado de Velázquez. Yo me he puesto en el lado de hacer algo totalmente diferente. O sea, lo que estamos... O sea, lo repito, estamos ante una revolución. O sea, si alguien nos ha dado cuenta es el momento que empecéis... Levantemos un poquito la cabeza, ¿vale? Bueno, aquí lo que voy a hablar y todo esto, ¿vale? La parte de hablar de Internet of Things, los asistentes digitales y la parte de Mobility Trends. Esa era la introducción que me ha llevado menos, bueno, menos de lo que esperaba. El Internet of Things. Yo entiendo que ahora ya todo el mundo sabe lo que es el Internet of Things. ¿Os lo ha oído? ¿De acuerdo? Una bonita ciudad americana, seguro. Esto está llegando ya. Se acerca la niebla. ¿Todos sabéis lo que es la niebla? ¿Alguien no? ¿Sí, no? Bueno, el cloud, la niebla en el suelo, ¿no? El cómo vamos a hacer... O sea, cómo la cantidad de información que ahora mismo es bidireccional con servidores en algún sitio del... En un barco en el Pacífico o aquí al lado, va a ser esa gran cantidad de intercomunicaciones que vamos a tener dispositivo a dispositivo. ¿De acuerdo? Dispositivo con persona. ¿De acuerdo? No solamente persona-servidor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una realidad. Y esto está cambiando. Y esto va a dar un vuelco en los próximos 3, 4, 5 años brutal. ¿Vale? O sea, el Internet of Things, ¿no? El cómo todo va a estar conectado. Después podemos hablar de los peros, ¿no? De que esté todo conectado, ¿no? Pero esto es una realidad. Hacia esto vamos. ¿De acuerdo? O sea, aquí entiendo que la mayoría... O muchos de vosotros ya tenéis un dispositivo que recoge información de vuestras actividades o el propio móvil. ¿Sabes cuánto te mueves, cuánto andas, cuánto subes, cuánto bajas, cuánto estás zumbado, cuánto... Bueno, eso no sé, sí. Pero la idea es que esto va a dar un vuelco... Esto sí es Londres, porque no sé si lo conozco la otra ciudad, no recuerdo cuál es. Más números, ¿de acuerdo? Esto creo que es Forrester, los datos. Da igual de quién sean, ¿no? Y es una previsión. Pueden ser estos más o menos. O sea, lo que nos da es un orden de magnitud de hacia dónde vamos. Y nos quedan dos años, ¿eh? Dos, tres años estamos aquí. ¿Qué significa esto? ¿De acuerdo? Los cuatro... Los billones son miles de millones, ¿vale? Porque son americanos. Los cuatro mil millones, ¿qué significa? Son cuatro mil millones de personas conectadas en él. Vamos a tener... No sé si se ha quedado parado. Espera. Espera. Los cuatro mil millones son personas conectadas en el mundo. Si así quitamos los niños de cero a dos años o tres años, ¿no? Que ahora ya empiezan a estar conectados. Y las personas mayores y la gente que no esté en un mundo, en el primer mundo, eso quiere decir que todo el mundo, o sea, prácticamente toda la población mundial va a estar conectada a diario. Y esto es una tendencia que durante estos años nos hemos ido viendo. O sea, cada vez más y más y más gente. ¿De acuerdo? ¿Los 25 mil millones de qué? De aplicaciones. O sea, esto en un market store, ¿qué significa? Que si tú quieres ser relevante para tus clientes, tienes que ser cojonudamente bueno. O sea, obviamente, para tu mercado objetivo a lo mejor no son 25 mil millones. O sea, de 25 millones, perdón. A lo mejor compites contra mil. Pero para ser el mejor de mil, tienes que ser muy bien. O tienes que escuchar muy bien a tus consumidores. ¿De acuerdo? O sea, va a haber más de 50 mil millones de dispositivos conectados. O sea, veo las fábricas de China, o sea, trabajando 24 por 7. O sea, para fabricar todo esto. ¿Y esto qué significa? Pues vamos a tener dispositivos conectados en casa, vamos a tener dispositivos conectados en todas las fábricas, nuestro coche, ¿de acuerdo? Y hacia esto vamos. Y es una cantidad brutal. Y después la consecuencia, pues es el tráfico. No sé, alguien sabía lo que era un exabyte, yo lo he tenido que mirar. O sea, cuando yo estudié, no, o sea, me llegué al terabyte, creo. O sea, creo que son dos órdenes por encima de magnitud del terabyte. Y esto es el tráfico mundial de las redes de comunicaciones que tienen que soportar. Vengo del Mobile World Congress y ya han anunciado el 5G, ¿vale? ¿De acuerdo que han anunciado el 5G? Obviamente, pues habrá una expansión, ¿no? Pero la idea es que para redes privadas, pues esto será súper útil. Después veremos que en el mundo industrial el tener, o sea, el cómo transformar una fábrica en la que realmente hoy no llega, o sea, no tienes cobertura de Wi-Fi en un entorno en el que las máquinas se puedan comunicar, es un reto bastante grande, ¿no? Y ver cómo abordamos eso, es decir, que hay muchos retos por, hay muchos retos por explorar. Bueno, aquí simplemente tenemos aquí los 50.000 millones, ¿vale? 2020, estamos aquí, aquí el 2018. Este era yo, bueno, de pequeño tenía barba, pero este en el 88 empecé con Cobol, ¿vale? Era así de pequeño con gafas, ¿sabes? Y empecé con Cobol y Basic y, bueno, aquí cuando estuve, estudié en la Carlos III, que solamente acabé telecon 7 años, o sea, que no está mal, o sea, que soy medio listo, ¿sabes? Está medio y después pues todo el tiempo trabajado. Y si veis que cuando acabé la universidad en el 2004, ¿de acuerdo? O sea, como esta curva exponencial, ¡bumba! ¿De acuerdo? O sea, cuando ya lo ves así en perspectiva es acojonante, ¿no? Y bueno, y esta es la parte que más me gusta de todo, ¿vale? O sea, lo de la tecnología y eso está de puta madre, pero el mercado que se espera para el 2020 en el mundo del Internet of Things son 4 trillones de dólares anuales. O sea, pues, claro, os habéis quedado como yo cuando lo leí, dije yo, coño, que te puedes comprar con eso, ¿no? Pero es el Producto Interior Bruto de varios países juntos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Es decir, el mercado que hay aquí es brutal. Y esto es una realidad. O sea, hace tres años yo venía aquí, contaba más o menos lo mismo, y la gente me decía, bueno, el tío este loco, el iote, bueno, eso ya llegará, ¿no? Pero yo ya estoy trabajando en esto. O sea, yo ya estoy yendo a clientes a decirles, oye, llegáis tarde, o sea, ¿qué hacer esos papeles ahí? O sea, sí. Sí, son 25 millones de aplicaciones en los Market Store. No sé cuál es la cifra actual, pero creo que actualmente están como en los 12-13 millones la suma de Market Store. O sea, que sea tan grande la cifra de dispositivos. En los dispositivos, no hablo, o sea, en esos dispositivos no solamente son dispositivos. No, no, o sea, estamos hablando de dispositivos conectados. No, no, no dobla, no dobla. Son, no son, o sea, unos son 50.000 millones y otros son 25 millones, son 2.000 veces más. Los dispositivos respecto a las aplicaciones. O sea, todos son más dispositivos que aplicaciones. Sí, claro, tú ten en cuenta que todos los dispositivos, o sea, la mayoría de los, que me está dando el poco, en la mayoría de los dispositivos, o sea, esos 50.000 millones tiene un poco de truco, ¿no? Porque en el mundo industrial probablemente sean el 80% de ellos, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque tocamos a 8 dispositivos por persona. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, en el mundo industrial la mayoría de esos dispositivos, cuando hablamos de dispositivos va a ser desde una máquina conectado a un sensor que esté aquí de, que sea capaz de entender cuánta gente hay en la sala. ¿De acuerdo? Me diré, sí, hay un movimiento cíclico en una edición. O sea, un beacon es un... ¿de acuerdo? Un poquito de cacharro que se conecta cuando le llega una señal. Exacto. ¿Ok? Bueno, y quería simplemente, por si alguien no sabía el porqué de la industria 4.0, ¿de acuerdo? Y el porqué realmente estamos viviendo un momento maravilloso es porque estamos ante una revolución industrial. O sea, esto no pasaba desde los 70. ¿De acuerdo? Si pensamos que, si pensamos que, o sea, el cómo la primera gran revolución industrial, ¿no? El cómo las máquinas de vapor cambiaron la forma en la que los humanos trabajaban, eliminando fuerza de trabajo, ¿no? O pudiendo realizar más trabajo. O sea, la producción en masa, ¿no? El típico ejemplo de Ford, como una línea de producción en masa. O sea, la revolución de los 70, en la cual la electrónica y el mundo IT entró dentro de los procesos productivos y ahora nos encontramos ante una revolución. Y una revolución es una revolución. O sea, esta... Vengo de Múnich, he estado hablando con unos compañeros de Alemania y me comentaban que los políticos alemanes están realmente asustados ante esta revolución industrial. Porque los blue collars alemanes, los sindicatos alemanes, son capaces de parar Alemania. Y están realmente asustados porque esto es algo que va a llegar y si no eres capaz de gestionar la evolución de tu fuerza de trabajo... O sea, no estamos hablando de cambiar un ordenador con una pantalla en negro a un ordenador con una pantalla web. ¿Vale? Porque es el change management que hemos estado haciendo durante 30 años. ¿De acuerdo? Que era enseñarle ofimática a un tío que está en una oficina ya en una máquina de escribir, pues a un ordenador. O sea, estamos cambiando la forma en la que van a trabajar las personas o no van a trabajar las personas. Y esto es una revolución. Y si no somos conscientes que estamos cambiando la forma en la que el mundo industrial, el mundo profesional... Está cambiando... O sea, nos vamos a perder algo. O sea, yo cuando vaya a los señores estos de los astilleros y les diga... Bueno, está muy bien que la media de edad aquí de los trabajadores sean 55 años. Tenemos que hacer algo con la fuerza de trabajo. Por ejemplo, se tendrán que adaptar. O no. O si no se adaptan, a lo mejor esa empresa... ¿Por qué? Porque en Australia fabrican unas fragatas de guerra y allí todo el mundo va y... A lo mejor nos comemos las fragatas de guerra. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ante una revolución industrial. O sea, este es mi mensaje. O sea, esto es una revolución industrial. O sea, el mundo está cambiando. Y la forma en la que las empresas tienen que cambiar... O sea, estamos en un mundo... Vale, hemos escuchado. Estamos en un mundo globalizado. Nos comen los chinos. O sea, hemos estado escuchando a todos. O sea, pero... O sea, China tiene un plan que se llama... Un plan estatal que se llama Made in China 2025. ¿En qué consiste? En que el gobierno... En el que el gobierno quiere hacerse con el mundo industrial. Mundo industrial. O sea, quiere revolucionar... Sus fábricas actuales, que muchas están en el 2 o el 3. ¿De acuerdo? Quieren pasarla todas al 4. Está inyectando dinero... Está inyectando dinero a las fábricas. A las empresas chinas. O sea, está prestando dinero por debajo... O sea, está por debajo de InterSfer o por debajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han visto que ahora mismo con la tecnología actual... Son capaces de cambiar los procesos. ¿De acuerdo? Y son capaces de fabricar a un ritmo que en ningún país europeo somos capaces. Porque ahora son capaces de... Ahora son capaces de... De tener una ventaja competitiva por el precio de la mano de obra. En 3 años van a tener una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque están aplicando Machine Learning. ¿De acuerdo? En Facebook, en Twitter o en WeChat. Para entender cuáles son las necesidades de los consumidores. Y fabricar los productos en función de las tendencias de los consumidores. Y está en Shanghái. Allí hablando con mis colegues chinos. Me lo han contado. O sea, están trabajando en esto ya. Entonces, o somos capaces de... No adelantarnos, sino de seguir el paso. ¿De acuerdo? O de esas 151 empresas del Fortune 500 que habían desaparecido. Pues desaparecerán otras... Tantas. ¿De acuerdo? En el Mobile World Congress. Una de las cosas... No ha habido muchas cosas nuevas comparadas con el año anterior. O sea, es muy parecido al año anterior. Lo que yo sí he notado es que probablemente se haya doblado el número de empresas chinas en el Mobile World Congress. Bueno, pues ya está. O sea, que... Al ataque. Vale. Bueno, entonces aquí la idea es que ahora mismo estamos abordando esta industria 4.0 y vamos hacia el mañana, ¿no? A la industria X.0. El ver cómo somos capaces de, pensando en el mañana, abordar los problemas de hoy, ¿no? Porque esto es algo que ya hay muchas empresas que lo están abordando. Intentemos pensar en esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues no es más que ser capaces de reinventar la forma en la cual las empresas, ¿de acuerdo? Ven su negocio. Tanto diseñar productos conectados. O sea, estamos viendo cómo hay muchísimos productos que se están lanzando al mercado que son capaces de estar conectados. ¿Y eso qué significa? Que desde el punto de vista del consumidor vas a saber cuántos pasos das con tus zapatillas o a qué velocidad corre directamente, pues sí, probablemente sea un caramelo para el consumidor. Lo que le va a decir al fabricante es cómo se están utilizando las zapatillas y cuántos se están utilizando las zapatillas. Y el siguiente modelo que saque va a estar adaptado al uso. Tuve una pequeña charla con una de las personas que estaba en el pabellón de SEAT. Tenía una pantalla ahí súper gigante y un mapa de Barcelona, un navegador como Guace o como Google. Pero ponía SEAT. Ahí le dije, oye, ¿esto qué? Pero cuéntame un poquito a ver qué. Me dice, no, es que queremos posicionar a SEAT como una compañía de movilidad. Dije, ya lo sois, ¿no? Que vendéis coches. Dice, no, 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 nos estamos integrando. Somos capaces de, o sea, que nos queremos abrir al mercado, no solamente a los clientes de SEAT, sino a cualquier cliente, para darle un valor añadido a la hora de moverse por una ciudad. Digo, bueno, digo, pero no sé cuántos competidores tenéis en esto, mil. O empresas que os sacan años de ventaja. Dice, no, es que tenemos un acuerdo con la ciudad de Barcelona y estamos utilizando el Open API. Digo, Open. No sé. O sea, si no nos centramos, ¿vale? O sea, si SEAT, yo le dije, digo, es súper chulo el interfaz gráfico este, súper bonito, porque, digo, pero a lo mejor lo que tenéis que poner en valor es la información que tenéis y solamente tenéis vosotros, que es la información de los coches. O sea, si sois capaces de maximizar el valor de esa información, o sea, ahora mismo tú te compras un coche, algo que cuesta 15, 20, 25, 30, 60, 100.000 euros, en función de lo que te pueda gastar, una vez que sale del concesionario, nadie sabe lo que le pasa a ese coche hasta que no llega otra vez a un taller oficial. ¿De acuerdo? Pierdes el rastro. Es decir, tienes un... O sea, la fuente de ingresos, la fuente de ingresos de un fabricante de vehículos es el postventa. Y solamente te... O sea, y están en un mercado totalmente offline actualmente. O sea, no son capaces de entender cómo la gente utiliza sus productos. O sea, Apple sí lo sabe con algo que cuesta 600, 800, 1.000 euros, y Seat, hablo de Seat porque está hablando de... Pero el resto de fabricantes no lo saben para un producto que cuesta 20 o 30 veces más. No se lo terminan de creer, ¿eh? O sea, que... No sé. O sea, no lo terminan de ver. Pero es por eso que hablabas también. Igual que nosotros no nos damos cuenta que a lo mejor es un momento de la evolución que estamos así. Ellos no lo ven porque son ahí. Tienen alguien después de diferente. Tienen más tiempo. Y nada más tienes que ver realmente qué es lo que tiene de diferencia. ¿Qué puede ser? ¿Tesla qué es? No, ¿Tesla qué es? Es una empresa de software. Es una empresa de desarrollo de software que da la casualidad que ha puesto un coche alrededor. Que hoy es eléctrico, dentro de 10 años puede ser una nave que vuela y es nuclear. Da igual. O sea, Tesla es una empresa de software y es capaz de hacerte un upgrade de tu vehículo. Over the air. O sea, o sea... Punto. O sea, punto. Estamos en la prehistoria o en el año 2018. Entonces, no sé. Le dije al tío, digo, bueno, súper bonito el mapa este de Barcelona, ¿eh? Guay. Tío, a lo loco, ¿eh? Gastaron la pasta en otra cosa. Bueno, la idea es que... O sea, hemos hablado también de la transformación de la fuerza de trabajo. Vamos a tener que transformar la forma en la que la gente trabaja. Y hay... Y bueno, este es el framework, ¿no? El cómo definimos esta... Para mí esta parte es vital. Si no somos capaces de hacer que la fuerza de trabajo nos diga cómo quieren trabajar, no vamos a ser capaces. En un fabricante de trenes... En un fabricante de trenes, estamos ya ahora mismo aplicando realidad aumentada para, dentro del vagón, cuando estás haciendo el montaje, indicar dónde tiene que marcar para atornillar las partes interiores. Y eso se realiza con realidad aumentada. Antes, ¿cómo se hacía? Antes tenías un plano y te decía a 98 centímetros... ¿Y a 98 centímetros? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que un error en la primera medida o en una medida lo arrastras, es decir, después no es capaz de atornillar lo que tengas que atornillar ahí dentro. ¿De acuerdo? Es decir, pero eso lo estamos haciendo así, ¿por qué? Porque le hemos preguntado, oye, realmente, ¿cuál es la tarea que más os cuesta dentro de...? Pues claro, la tarea que más nos cuesta no es atornillar, es hacer toda la medición entera dentro para después poder hacer el montaje. Entonces, esa transformación, que bueno, es algo chorra, entre comillas, la estamos apoyando la fuerza de trabajo. Lo que no decimos es que ahora ya sabemos cuánto tiempo tarda en hacer el montaje, porque como ya está... Lo van haciendo según las gafas les va diciendo, ¿de acuerdo? Y las gafas es capaz de hacer el check que ya lo ha marcado. Pero bueno, es una forma de involucrar la fuerza de trabajo, ¿no? Que hasta ahora era el departamento X que decía, oye, así tiene que ser la página web, ¿vale? Y esa era la transformación en digital que había habido hasta ahora. Y bueno, dentro del universo conectado, toda la parte de manufacturing será la que sufre la mayor transformación, pero hay otros sectores, ¿no? Como el mundo del transporte, el mundo del comercio, el mundo de los trabajadores industriales, ¿no? Y el mundo de la salud, para mí son ejemplos bonitos, ¿no? Sobre todo el mundo de la salud. Y tengo otro más, un bonus track. ¿Hay alguien de Murcia? ¿La sala? Después lo vemos. ¿Allí? Bueno, perfecto. Ahora después va en vuestro honor, ¿vale? Esto es un Fiat 500X, ¿vale? A los de Fiat sí les hemos convencido, les hemos convencido a media lo de que pueden sacar pasta después de vender el coche. Súper loca la idea, ¿vale? Y les hemos, en el Fiat 500X, en el sistema de entretenimiento que tiene, ¿de acuerdo? En el Entertainment System, lo hemos desarrollado nosotros y está integrado, manda información que es súper, o sea, súper loco, ¿vale? Manda la información a un servidor central y allí se analiza. O sea, veis que la, joder, estamos aplicando una tecnología súper, súper guay, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho? Hemos creado una serie de servicios asociados, ¿de acuerdo? Ahora mismo están probando en hacer upgrade de la potencia del motor previo pago. Es decir, puede ser como cuando jugamos a los juegos de coches, ¿vale? Es decir, te haces un boost, ¿vale? Ahí y... Se puede hacer porque al final la centralita del coche, para el mismo coche, en función del mapa de motor que tenga la centralita, tiene una potencia u otra. Es decir, que el motor es uno y la potencia que desarrolla depende del mapa motor que realiza la centralita. pues esto previo pago, ¿de acuerdo? Es decir, tú tienes el coche y dices, guau, 20 caballos más para este finde. Es que, o sea, cambia el concepto totalmente de producto digital. ¿De acuerdo? Cambia totalmente el concepto... Claro, cuando tú vas a contar esto al responsable de FCA allí a Italia, ya te miran como diciendo, no sé, o sea, no he visto nunca un videojuego, ¿no? ¿Por qué? Pero el cross-selling, somos capaces, o sea, ya la gente de Fiat es capaz de saber cómo se utilizan sus coches. O sea, no nos hemos inventado la sensorística del coche, porque los coches están sensorizados. O sea, ya tiene una centralita, el problema era que los datos que manejaba la centralita para que el coche funcionase estaban ahí y nadie era capaz de extraerlos ni de analizarlos. O sea, nadie sabía las tendencias, si se utiliza mucho, si se utiliza poco, si se utiliza para correr más, para correr menos. Si somos capaces de prever algún tipo de avería, estaría súper guay, ¿no? O sea, que seas capaz de... No, o hay un porcentaje o directamente te establece una cita con el concesionario, ¿de acuerdo? O te propone una serie de citas con el concesionario para poder... Y con un concesionario oficial, además, es que ellos cobran, ¿sabes? No sé, o sea, es súper revolucionario, ¿habéis visto lo de Velázquez? ¿Sabes? O sea, yo, o sea, a mí este tipo de... Cuando voy a proponer este tipo de cosas, me hace un poco de gracia porque a mí me parecen como súper normales, ¿no? O sea, como dices, joder, es de sentido común, ¿no? O sea, que si puedes sacar más pasta, o sea, tienes en la calle millones de vehículos que ya no son tuyos. ¿Eh? No, pero lo que hacen es tienen un... los hacen con un renting que a los tres años ¿sabes que tú pagas? O sea, eso es una mierda. Pero, bueno, dentro de Comencio Conectado, he visto en el Mobile World Congress había un Bentley que ya desde... si tienes un Bentley, ¿vale? Para los que tengan un Bentley ya puedes pagar en la gasolinera, o sea, el chofer, ¿vale? Pueden pagar en la gasolinera o sea, sin pasar a la tarjeta de creído, ¿vale? Porque te reconoce que tienes el coche, ya está... ¿vale? No sé, pero en gasolineras donde, no sé, donde lleves al... los venden, Pero nosotros tenemos un proyecto con BMW, ¿de acuerdo? Para hacer el coche conectado y ser capaz de integrarte con... ¿de acuerdo? De integrarte con gasolineras, en particular con... el piloto son con gasolineras Shell, ¿de acuerdo? Haces un cross-selling, te indica, pues en función de la autonomía del coche, te indica dónde está, o sea, cuándo deberías repostar y dónde está la gasolinera más cercana en función de tu recorrido, como tienes información de los recorridos que haces entre semana o fines de semana, pues te hace un análisis, ¿no? Un ejemplo de comercio conectado. Para mí esto es brutal. Bueno, si nunca habéis visto una máquina de estos, la altura humana es así, ¿vale? A 1,80 o así, a pros, ¿vale? Lo bueno de la perspectiva, ¿no? Y, bueno, estas máquinas, esto es una Caterpillar, ¿vale? Estas máquinas se utilizan en minería a cielo abierto, en países donde hay guerras, ¿vale? Por oro y cosas de esas, diamantes. Bueno, la idea es que esta Caterpillar, que antes vendía máquinas de estas, ahora es un servicio de transporte pesado en condiciones extremas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora al dueño de la mina, que tendrá, que vivirá en las islas Caimán o algo así, lo que le dice es te cobro por cada hora de trabajo. Yo te pongo las máquinas y te cobro por cada hora de trabajo. Claro. Claro, es decir, te cambias y ahora es un servicio, o sea, ahora das un servicio de transporte pesado en condiciones extremas. Entonces, ya te asegurarás tú, o sea, toda la máquina está sensorizada, ¿de acuerdo? Y hay una serie de cuadros de mando en la que, mediante algoritmos predictivos, eres capaz de entender cómo se está utilizando esa máquina, en qué condiciones se está utilizando esa máquina, temperatura, humedad, presión, ¿de acuerdo? Y eres capaz de anticiparte, ¿de acuerdo? Los neumáticos están, tú imagínate, cambiar un neumático, un neumático de esto en una pendiente de 30 grados en medio de Tanzania. Hombre, si eres capaz de predecir que puede pasar algo y lo cambias la noche anterior, no sé. ¿Vale? O sea, estamos cambiando el modelo completamente. Los trabajadores que van a reparar esto, ¿de acuerdo? Cuando lo tienen que ir a reparar, somos capaces de saber dónde están los diferentes trabajadores, somos capaces de enviar a la persona que tiene las certificaciones adecuadas a hacerlo, ¿de acuerdo? Y somos capaces de proporcionar la información en campo de lo que tiene que hacer antes de que vaya, ¿no? Y guías, guías de en realidad aumentada para saber cuáles son los procedimientos que tiene que hacer. Estamos cambiando la forma. O sea, Caterpillar sigue fabricando máquinas de estas, pero ya no las vende ni tampoco las alquila, no es un alquiler. Cobra por hora de servicio. Entonces, ya te asegurarás tú que esto funciona todo el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, desde el punto de vista de trabajador, pues, en Río Tinto, en estas minas, tenemos a los trabajadores monitorizados, somos capaces de saber cuál es su estado de salud, fatiga, con las condiciones en las que ha estado trabajando, los tenemos localizados porque hay explosiones en campo abierto, explosiones controladas, pero claro, tienes que saber dónde está la gente para evitar problemas. ¿De acuerdo? Y estamos haciendo cositas de estas. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el de salud. Esto se queda aquí. Ahí vale. El de salud conectado. Lo terminaremos viendo, ¿vale? Lo terminaremos viendo, pero tienen que avanzar muchísimo. Tenemos que avanzar muchísimo y hay muchísimas cosas por avanzar, ¿de acuerdo? En el mundo de la salud. O sea, como pacientes o como personas que utilizamos el mundo de la salud, pues, nos gustaría, ¿no? O sea, sigue siendo un mundo muy offline y se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos algunos proyectos con algún servicio de salud y con empresas privadas para ver cómo podemos aplicar tecnologías que ya existen, son súper maduras, ¿de acuerdo? todo el mundo salud, ¿de acuerdo? Tanto para monitorizar a personas críticas o pacientes fuera, o sea, pacientes extrahospitalarios para tenerlos monitorizados constantemente como para proporcionar información a los trabajadores sanitarios. Hay muchísimo por hacer y aplicando cuatro tonterías, ¿de acuerdo? Esto es algo que lo veremos. Lo de los drones llevando... Probablemente sí, porque nosotros ya estamos polando drones y haciendo misiones, diseñamos planes de misiones de drones y ésemos capaces de no chocarlos todavía. ¿Vale? Y para los de Murcia... ¿Vale? Esto lo aprendí de un murciano. Me dijo que Murcia era la NASA de la agricultura europea. O sea, que desde el punto de vista tecnológico, ¿de acuerdo? Lo que se invertía en Murcia, lo que se estaba desarrollando en el mundo de la agricultura en Murcia era muy, muy importante a nivel europeo. Y la forma... Si somos capaces de pensar que en un mundo tan offline, ¿de acuerdo? o tan analógico el poder aplicar tecnologías digitales, o sea, el salto es brutal, o sea, la ganancia es brutal, ¿no? Y aquí hay muchísimas cosas que podemos hacer. Simplemente un ejemplo. En muchos viñedos hay una plaga determinada para saber si los viñedos van a sufrir esa plaga se pone una rosa, o sea, se planta un rosal justo en la línea delantera del viñedo. Eso quiere decir que si a la rosa le empieza a atacar esa plaga, pues en pocos días atacaría al rosal dañar. Joder, no sé. Que estamos en el 2018, ¿vale? O sea, eres capaz de saber cómo, bajo qué condiciones y en qué circunstancias está tu método de producción. O lo basas todo, o sea, el dinero de tu empresa lo basas en una rosa. ¿De acuerdo? Hay sensores un poquito más digitales, ¿no? Pero bueno, eso es otro gran ejemplo. Yo creo que, bueno, yo creo que todos ya sabéis lo que es un asistente digital, son estos, ¿vale? Hay uno de estos cada vez que utilizáis un servicio digital. El otro día tuve que, me puse en contacto con Apple a través de la página web, empecé a chatear ahí con el servicio de atención. después de media hora no supe si era un bot o era una persona o había transicionado entre ellos. Yo creo que transicionaron, o sea, mi intuición es que transicionaron, o sea, una vez que el bot, la complejidad de lo que estaba intentando resolver. Yo creo que hubo una transición, pero no, o sea, no soy capaz de, y esto lo vamos a ver cada vez más, ¿de acuerdo? El level cero, ¿no? De los CRM, ¿no? De los, porque de los servicios de atención al cliente van a cambiar. O sea, el que, el que, el tu primer contacto como empresa o tu contacto como empresa con tus clientes dependa del estado de ánimo de tus trabajadores, que todos los hemos sufrido alguna vez, ¿vale? Pues es, o sea, es un poco dejarlo al azar. Eso no quiere decir que tengamos que eliminar todos los servicios de atención al cliente. Eso quiere decir que, que el primer contacto para hacer ese triaje de la situación, incluso poder resolver los primeros problemas, somos capaces de darlo a través de un servicio de chatbot, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, la forma en la que, la forma en la que los clientes se comunican, ¿no? Son muy diferentes, Estos son los problemas, ¿no? Es decir, una prueba de atención, un trato no personalizado, pero bueno, ya están cambiando las tendencias, ¿no? El poder directamente desde el Messenger, el Facebook Messenger o desde un Telegram, el poder te comunicar con tu empresa, ¿de acuerdo? Y que ese primer contacto, ¿no? Que a través de un triaje, pues seamos capaces, bueno, esta es la parte de arquitectura, ¿vale? Pero la idea es que tienes un interfaz, tienes una serie de módulos de lenguaje natural, Machine Learning, para entender cómo evolucionar esas respuestas para ir mucho más allá de una FAQ y la transaccionalidad, ¿no? Porque esto no deja de ser un, esto es un ejemplo de cómo se puede implementar el servicio de atención al cliente desde un servicio de Facebook Messenger, ¿de acuerdo? En una compañía latinoamericana de, en Avianca, una compañía aérea, a través de Facebook Messenger son capaces de hacer el check-in e incluso comprar vuelos y es un chatbot, ¿de acuerdo? Bueno, y lo más importante de todo esto es que sí se puede analizar, ¿de acuerdo? La típica grabación que te ponen en todas las locuciones de esta conversación puede ser grabada por, no hacen nunca nada de eso, o sea, nadie lo analiza, o sea, ¿quién se va a escuchar las? O sea, no sé, pero aquí sí, ¿por qué? Porque todas las interacciones sí están grabadas, al ser digitales per se, sí están grabadas, ¿no? Y sí puedes analizar cómo, o sea, cómo tus clientes responden a determinados árboles que tú has definido y te permiten modificar esos árboles, ¿vale? Y bueno, no quería, me quedan, creo que son ocho minutos, los digital trends, ¿vale? Siempre intento, esto es lo que yo veo, o sea, que esto no, esto son mis digital trends, o sea, que cada uno tendrá los suyos. El smartphone murió, murió en la supremacía como nuestro interfaz en el mundo digital, o sea, esa supremacía que durante diez años ha tenido, ¿de acuerdo? para esa interacción ha muerto, o sea, cada vez más y más y más vamos a interaccionar con diferentes tipos de dispositivos y van a ser cada vez más naturales, porque a mí me parece, o sea, a mí no me parece natural el tocar una pantalla, o sea, y vamos a ver interfaces mucho más naturales, interfaces de conversacionales, de voz, o sea, están mejorando cada día, cada día pasos agigantados, ¿vale? Y por eso es el impactante, esto es súper importante y cuando voy a hablar con empresas que atacan al consumidor final, el que sean conscientes de que todo el mundo es capaz de contar una historia, todos somos storytellers, contamos historias, ¿no? Y el que la gente en redes sociales, Instagram, influencers, sean capaces de modificar las conductas de los consumidores de tu marca, si tú no eres consciente de eso, estás perdido. Es decir, si no eres capaz de empezar a entender a tus clientes y entender lo que tus clientes piden y darle los servicios que ellos quieren, en lugar de ser unidireccional, ser multidireccional, estás perdido, ¿no? La casa sin barreras, lo vamos a ver cada vez más, ¿de acuerdo? En Estados Unidos están mucho más avanzados también porque se han puesto de acuerdo las compañías telefónicas y de servicios energéticos, aquí todavía se están peleando por cómo se reparte en el pastel, por eso no lo tenemos, ¿vale? Cuanto se aclaren nos sacará la pasta, pero la idea es que el mundo, o sea, el cómo interactuar con tu hogar lo vamos a ver cada vez, cada vez más. Este es cojonudo, ¿vale? Es muy grande, Dave, ¿vale? El mundo sobre ruedas, ¿no? El punto de vista de coche conectado, obviamente, es un mercado en el que la renovación en países desarrollados son cada 3-4 años, en España cada 8-10 años cambias el coche, pero lo vamos a estar viendo. En 2020, 2022, la mayoría de los coches van a tener algún tipo de conexión. ¿Vale? Eh, eh, que me voy, que me voy, que me voy. Antes de esta tía, quería el mundo de realidad aumentada radio virtual, Sobre todo en el mundo profesional o el mundo de ocio, ¿vale? Cuando salgas a la calle con la... O sea, nadie va a salir a la calle con unas Google Glasses, ¿vale? Te miran mal, pero el mundo profesional lo vamos a ver y el mundo de ocio también lo vamos a ver cada vez más. Y la última es el Internet of Thinking. ¿Vale? No solamente van a ser cosas conectadas, ¿de acuerdo? Sino que esas cosas van a pensar, es decir, van a tener capacidad de procesamiento, vamos a ver cada vez más y más algoritmos, ¿de acuerdo? Dentro de ellas que van a ser capaces de determinar cómo se comportan o cómo interactúan entre ellas. ¿De acuerdo? Pues esas son las tendencias que yo veo para los próximos años. Y bueno, pues muchas gracias gracias por la atención. Hola, muchas. Bueno, primeramente me ha impactado mucho tu charla, me ha encantado. Y yo quería preguntarte dónde entra la seguridad un poco en todo esto, ¿no? Porque me has enseñado muchos puntos, ¿sabes? Y claro, yo siempre que veía todos los ejemplos que me estabas poniendo y decía, coño, la seguridad, que imagino que tendrá un punto fuerte en eso, porque como todo es digital... O sea, desde el punto de vista de seguridad en IoT se está avanzando y se tiene que avanzar muchísimo más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 50.000 dispositivos, 50.000 millones de dispositivos conectados. Ahí creo que hay uno de los episodios de Black Mirror, ¿no? El de las abejas. No hago más spoiler, ¿no? De, pues, si no lo quieren ver. Pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Obviamente la seguridad tiene que avanzar por delante siempre, pero lo mismo pasaba con el comercio electrónico. Es decir, se está trabajando igual, ¿no? Se está trabajando. Se utilizan, ahora se utilizan, o sea, para gestionar todos estos dispositivos a nivel empresarial, a nivel industrial, hay plataformas, se utilizan a través de una plataforma, o sea, no eres tú desde tu dispositivo conectado a Internet, ¿de acuerdo? Es decir, que van a existir plataformas que van a securizar aún más las comunicaciones, ¿no? Sí, pero sí, o sea, es un... Sí, sí, imagino que estaba en esa ecuación. Al fondo hay un voluntario. Hola, buenas. Has comentado antes el tema de que, el caso, por ejemplo, del Fiat, que, por ejemplo, que el motor tenga una capacidad y que se le pueda ampliar la potencia en remoto, teniendo en cuenta de que realmente es activarlo o desactivarlo, significa que el motor ya de por sí tiene esa capacidad de potencia y solamente se está limitando, me parece un poco absurdo el tema de que tenga, a nivel de hardware, tenga una capacidad y que en lugar del software servir para aumentarlo, lo que está haciendo es disminuirlo, y además en remoto, o sea, lo que un poco en plan, un poco la relación del tema de lo que pasó con la PlayStation 4 que tenía el soporte para ejecutar Linux y se lo quitaron de un día para otro por el tema de que habían descubierto que era un posible agujero de seguridad para poder hacer copias piratas. Entonces, ¿en qué punto estaría el tema de la ética? En el tema de que los dispositivos de IoT puedan ser, que son nuestros, que hemos pagado ellos y que el tema es el dispositivo hardware como tal, pueda venir la empresa y controlar los arremotos que le da la gana y sería un poco el tema como si tuviéramos un backdoor, como si tuviéramos un backdoor en todas las bombillas de nuestra casa. Ya existe, o sea, si las, bueno, te contesto desde atrás hacia adelante, las bombillas conectadas, ¿de acuerdo? Pues es al final un dispositivo que puedes tener un problema de seguridad como ha comentado el compañero. Del punto de vista de si es ético o no es ético, tú al final cuando compras ese coche con la versión 90 caballos en lugar de 110 estás pagando menos inicialmente. Y ahora mismo, y ahora mismo, y no me equivoco, hay muchos modelos de coche en el que la versión 90, 110, 130 es el mismo motor. O sea, es el mismo motor. Es decir, pero tú, obviamente, con 90 caballos y la potencia limitada gasta menos y probablemente te estés ahorrando el impuesto de matriculación de ese vehículo en lugar de la versión de 130 o la versión de 130 te están cobrando más porque además viene con el paquete de, es decir, que al final tú realmente estás pagando por lo que ellos te dicen que tiene. Es decir, te están dando un servicio, ¿vale? Es que cambia el concepto de compro un producto, ¿de acuerdo? Es decir, es decir, que está comentando aquí el compañero en casa a ti te llega la fibra óptica y en función de la que pagues te dan más o menos, no sé, tú, y es la misa y no viene alguien a ponerte una fibra más gorda. O sea, o sea, cambia, cambia, o sea, el concepto es, el concepto es, yo pago por un servicio, yo acepto, ¿cuánto me cuesta el coche? 12.500 euros con 90 caballos. Hay una versión de 130 caballos que no son 12.500, son 15.000. Claro, es decir, que cambia, cambia el concepto, o sea, a lo mejor me pueden decir, oye, el coche está conectado, pero si pagas una tarifa mensual de X, te puedo avisar de cuándo va a tener un accidente, o sea, cuándo va a tener un problema. Tú puedes decir, joder, pero si tienes ya la información, ¿por qué no? Págalo. Es decir, es que el concepto de producto o servicio es hacia donde la diferencia y tú ya como consumidor eres el que debes determinar si lo pagas o no pagas, ¿verdad? Eso ya lo estamos viviendo ahora mismo. Sí, la de la moto, dime. La última pregunta, ¿vale? O sea, que sea buena, que sea buena y que me dé a mí para hablar aquí. no, venga. Buenas, gracias por la charla y yo me he quedado con que la transformación está, la revolución está en la transformación de los procesos. La próxima, la grande, la transformación industrial, ¿sabes? La reinvención. Exacto. Convencer a una empresa de que transformándose a hacer las cosas de otra manera va a sacar rentabilidad no me parece complicado. Es difícil, pero no me parece complicado. Pero, ¿cómo convences a la gente que forma parte de esos procesos hoy en día y se tiene que transformar y se ve tan reticente porque tiene que cambiar su puesto de trabajo, su forma de currar, su... ¿Cómo convences ahí a la gente de qué es lo más importante de convencer? Pues, no es ninguna sorpresa, es súper complicado. Tienes que entender muy bien cómo vas a facilitar su trabajo, es decir, entender la problemática actual y cómo vas a facilitar. Tienes que tener muy alineado a los comités de empresa, ¿de acuerdo? Tienes que tener muy alineado al consejo directivo porque a lo mejor tienes que despedir al 30% de la plantilla o reconvertirles. Pero no pasa así. Reconvertirles fuera, ¿de acuerdo? Es súper complicado. O sea, y es que estamos no estamos hablando de una adaptación del puesto de trabajo, o sea, es un salto brutal. O sea, es cómo vas a pasar de tu servicio de atención al cliente en el que tienes 2.000 personas leyendo unas fax, ¿de acuerdo? A 30 personas que realmente sean advisors y para los problemas importantes. ¿Qué haces con esas otras? Y es un problema ético y vuelvo a lo que tú me has dicho. O sea, hay un problema ético y sociológico brutal que nadie en ningún gobierno del mundo tiene capacidad mental, y esto lo digo yo aquí ahora, para resolverlo. Porque ni siquiera son capaces de entender lo que implica. O sea, no están abordando la renovación de la fuerza de trabajo desde la base. O sea, esto se veía venir, o sea, no somos tontos, o sea, yo estaba haciendo cosas de IOT hace 15 años. Estaba conectando maquinitas, el machine to machine, lo que llamamos antes machine to machine es el IOT de ahora, ¿vale? Y se veía venir, ¿de acuerdo? Es decir, que no ha cambiado la forma en la que educamos a la gente, la forma en la que nuestra fuerza productiva se ha sido desarrollando en la misma que hace 25 o 30 años. Y tenemos un problema muy gordo, o sea, súper gordo. O sea, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente a la que tú no la has educado en la adaptación? O sea, no porque sea más tonta, más lista. No está en el... Ya corto. Pues eso, que es súper jodido. Pero... Pero era buena la pregunta, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias a todos. ¿De acuerdo? Gracias.